Y aquí, le presentamos una primicia original, con el hostela cumbia, los sangres buenos, ¡Sí, señor! ¡Adiós! Tocando toda la noche a los poderosos, toda la gente ya sale a bailar, una chica tan sensual, no me deja de mirar, esa linda muchacha quiere bailar, ese ritmo poderoso, que no para de sonar, esa linda muchacha quiere bailar. Vamos, vamos, todos a bailar, con los poderosos vas a disfrutar, vamos, vamos, linda muchachita que no bailarán feliz. Vamos, vamos, todos a bailar, con los poderosos vas a disfrutar, vamos, vamos, linda muchachita que no bailarán feliz. Y ahí están las piparetas del chanito, las que están sonando, ¿eh? Y esto es el ritmo y es el sabor, para toda la gente de todo Chile, con los poderosos de la cumbia, los sangres buenos, ¡Sí, señor! ¡Adiós! Tocando toda la noche a los poderosos, ¡Ángeles buenos! Toda la gente ya sale a bailar, una chica tan sensual, no me deja de mirar, esa linda muchacha quiere bailar, este ritmo poderoso, que no para de sonar, esa linda muchacha quiere bailar. Y no te equivoques, no te confundas, el estilo es único, original, poderosos de la cumbia, los sangres buenos, ¡Sí, señor! ¡Adiós! Y así nos vamos, recorriendo todo el norte, centro y sur de Chile. Ya lo sabes, ya lo sabes, ya lo sabes, poderosos, poderosos, los sangres buenos, ¡Sí, señor! ¡No te confundas, eh!